Señores, mirad qué paisaje. Cerca de Ponferrada. Ponferrada está aquí, desde aquí donde estoy yo ahora mismo, a 13 kilómetros en línea recta. ¿Veis los edificios? En línea recta a 13 kilómetros. Y andando a 19. Y el próximo pueblo que me queda por llegar es el Acebo. Y ahí me voy a quedar yo hoy. Y ya mañana llego a Ponferrada. Hoy es día 22 de junio de 2018.